Hola, muy buenos días. Ustedes, otra presentación de un radiográfico para la revista de RSNA, que nos habla sobre la neurografía en resonancia magnética para la evaluación de lesiones nerviosas periféricas posteriores al trauma y en seguimiento post-kidrofílico. De alguna manera brevemente introductoria, podemos decir que ha tenido diferentes tiempos de evolución. Cada una de las técnicas originalmente habían comenzado con el uso de ecografías, a la vez por una cuestión de simplicidad y de accesibilidad al método, pero por supuesto a medida que fueron evolucionando las técnicas, las correlaciones de los hallazgos clínicos, como así también los hallazgos de electrofisiología, fueron siendo correlacionadas con la evolución del diagnóstico por imágenes hasta llegar a las secuencias puntuales utilizadas en resonancia magnética. Los objetivos principales nos habla acerca de poder describir la base física de algunas técnicas en la neurografía por resonancia magnética funcional basadas en las secuencias DWI y DTI, como así también el significado biológico para los parámetros derivados. Poder enumerar las ventajas y desventajas de las técnicas de neurografía por resonancia magnética en la evaluación del traumatismo en nervios periféricos, y poder discutir el papel potencial de la neurografía en difusión, como así también el DTI, para la evaluación de la cirugía en nervios periféricos. Acerca de las lesiones traumáticas de los nervios periféricos, debemos tener en cuenta que tiene una prevalencia global de aproximadamente el 5%, en las cuales los principales plexos involucrados son los braquiales y lumbares, puntualmente el radial mediano y el ciático y peroneo. Las principales causas son los traumatismos, y por supuesto también como consecuencia de muchas de ellas las laceraciones, tanto en ámbitos laborales como en los accidentes viales, por lo general en pacientes de mediana edad, y por supuesto tienen una potencial causa de discapacidad, que están siempre relacionadas a la disminución del tono muscular y la pérdida de proticeptivas, como así también táctiles. Sí, como les habíamos dicho en la introducción, ha sido un pequeño parangón entre las diferentes técnicas de estudios en diagnóstico por imágenes, siendo en primera instancia utilizada la ecografía, que por supuesto fue comenzando a ser un poco más despojada cada vez más por el uso de la resonancia, por una cuestión más que nada por la limitación anatómica que pueden presentar algunas lesiones de los plexos que se suelen involucrar, teniendo en cuenta que solamente podrán ser evaluadas por una técnica, puntualmente la ecografía, aquellos plexos o lesiones que presentan superficialidad en relación a la incidencia del transductor que se esté usando en el momento. Por supuesto también superitado el conocimiento anatómico del operador, como así también las limitaciones propias técnicas relacionadas al equipo. Respecto a la resonancia, tenemos que principalmente las secuencias involucradas son las de difusión, el DWI y el tensor de difusión, o DTI. Y antiguamente estas secuencias fueron más que nada relacionadas para poder tener en cuenta estudios que tengan homogeneidad en su campo, principalmente el tejido nervioso. Entonces constituyó un verdadero desafío poder aplicar estas mismas a áreas que tengan inhomogeneidades en su campo, como son el sistema músculo esquelético. Normalmente suele ser acompañada de secuencias FATSAT, normalmente se utilizan tanto con o sin este método, usualmente se lo suele comparar, o mejor dicho, se lo suele acompañar con el uso de esas secuencias, principalmente porque tiende a aumentar la relación señal-ruido, provoca también una mejora en el mapeo de ADC, y por supuesto también tiende a disminuir los artefactos de imágenes fantasma. Brevemente, un principio físico acerca del DWI, o sea, acerca de que nos permite detectar, evaluar y cuantificar los movimientos de la molécula de agua en tejidos biológicos. La información cuantitativa se realiza calculando un coeficiente de difusión aparente, o ADC, que se refleja en un grado de desplazamiento del agua en milímetros cuadrados por unidad de tiempo en segundos. Eso se llama aparente justamente porque está influenciado no solo por la difusión en sí, sino también por un efecto de perfusión. Mientras que en la neurografía, por DTI, nos permite evaluar la presencia de una dirección dominante de difusión del agua, de tipo anisotrópica, en el espacio 3D de tejidos biológicos. Esta técnica se aplica ampliamente en el sistema nervioso central para poder mejorar la evaluación de la sustancia blánica. El movimiento dominante de las moléculas de agua a lo largo del axón y del nervio periférico se puede identificar mediante el uso de gradiente. Es donde hay un movimiento de difusión en múltiples direcciones. Ya aplicando propiamente esta secuencia de la neurografía, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Es una secuencia de imágenes ecoplanares, single shot, la cual proporciona una señal ruido adecuada con una distorsión geométrica limitada en tiempo de imagen que suelen ser inferiores a la adquisición en 4 minutos. Es fundamental poder lograr una supresión grasa adecuada, normalmente algunas usadas como el de STIR. Y el procesamiento específico para mejorar el estudio de imágenes neurográficas se utilizan técnicas de reconstrucciones multiplanares y de proyección de máxima intensidad, donde las estructuras no nerviosas con alta intensidad de señal pueden ser eliminadas de manera manual. Y es así como, por ejemplo, tenemos este pequeño video en el cual nos muestra cómo en la adquisición de la misma podemos ver las moléculas de agua a través de un cordiaxial de un túnel del carpo. La secuencia de imágenes lo que nos representa es el post-procesamiento justamente de una neurografía en DWI para la evaluación del nervio mediano. En este caso no presenta ningún tipo de normalidad, una imagen axial ponderada en difusión con un valor beta alto donde vemos la articulación radiocarpiana derecha donde vemos con las puntas en rojo el nervio mediano y el nervio cubital mientras que en una superposición de imágenes ponderadas en difusión axial y densidad protónica nos muestra una correlación adecuada para cada una de ellas. En estas imágenes vemos una reconstrucción multiplanar donde justamente con las proyecciones máxima intensidad en una neurografía con DWI nos muestra el trayecto del nervio mediano. En cuanto a la neurografía, por DTI ya aplicando esta técnica se basa principalmente en que nos va a permitir evaluar la presencia de una dirección dominante en cuanto a la difusión del agua en función de tipo anisotrópica en un espacio tridimensional de tejido biológico. El movimiento dominante de las moléculas de agua a lo largo del axón del nervio periférico se puede identificar mediante el uso de gradientes de sonido de movimiento de difusión en múltiples direcciones y que esta técnica es aplicada ampliamente como habíamos dicho hacia el sistema nervioso central para una mejor evaluación de la sustancia blanca. Este video es lo que nos da más o menos la pauta acerca de cómo se hace la adquisición de la secuencia de DTI. Y es así como se encuentra representada en una neurografía en DTI del nervio mediano sin patología alguna donde observamos en la primera imagen una superposición del mapeo de anisotropía fraccionada en la cual evaluamos el túnel del carpo y nos muestra con la flecha roja el nervio mediano que representa una dirección dominante desde el sentido cefálico hacia podálico y usando justamente una sola región de interés la que rodea el nervio mediano es posible obtener una reconstrucción neurográfica en 3D en DTI. Es así como justamente vemos en esa reconstrucción en la neurografía en 3D de DTI que incluyen los fascículos del nervio mediano que atraviesan la región de interés con propiedades similares en los valores mínimos de la F y el máximo cambio de ángulo. En algo que tenemos que tener en cuenta respecto a lo que es la neurografía en DTI es una secuencia que suele durar entre 4 y 8 minutos normalmente se suele adquirir en 6 tipos de direcciones para poder tener una mejor difusión y así obtener una matriz acorde y eso nos va a permitir determinar justamente la dirección de las moléculas de agua a lo largo del eje como lo habíamos visto en el video que representaba eso. Bueno, y justamente como desafío principal tiene que ver poder extrapolar las ventajas que presenta en un tejido de campo homogéneo como lo es el sistema nervioso central a algo que tiene muchísimas más zonas de artefactos como lo es el sistema músculo esquelético. Este cuadro es justamente lo que nos trata de mostrar a modo de representatividad cuáles son las ventajas y desventajas acerca de las diferentes secuencias que tiene en el DTI tanto en Single Shot como en TurboSpineco. Y una tabla acerca de la revisión de cómo son los diferentes tipos de adquisiciones en imágenes ecoplanares Single Shot y de adquisición neurogláfica en TC para también disparo único. Normalmente se suelen usar en escalas tanto para equipos 1.5 Tesla y campos de 3 Tesla. En cuanto a las aplicaciones clínicas que podemos encontrar las evaluaciones en traumatismo de nervios periféricos y los síndromes de atrapamiento del nervio suelen ser de las más usadas y en este caso lo que observamos es una neurografía en el DTI para un resonador de 3.0 Tesla en la evaluación de una neuropatía radial en un paciente de 29 años con pérdida de sensibilidad y fuerza en la mano izquierda lo que vemos en una reconstrucción de una tomografía nos muestra múltiples áreas de cuerpos extraños alrededor de la diáfisis del hueso y las pequeñas fechas que dan hacia la parte de los tejidos blandos en la presencia de múltiples artefactos de susceptibilidad en este caso lo que vemos presentado en imágenes en un axial en un estir que nos muestra el aumento de hiperintensidades a lo largo del bicepragial y tal con una pequeña lesión marginal a lo que es la diáfisis humedal hablamos principalmente de la presencia de un neuroma de tipo traumático mientras que en una neurografía DTI ecoplana en un axial single shot podemos ver cómo ha decaído la calidad de la imagen debido justamente a la distorsión geométrica severa relacionada con los artefactos de susceptibilidad por la presencia de cuerpos extraños en esta misma correlación lo que vemos es una neurografía axial en DTI single shot con una distorsión de imagen limitada y artefactada con áreas de susceptibilidad en comparación con la imagen DTI ecoplanar mientras que en el área de una recuperación perdón en la imagen axial de recuperación de inversión T corta con una superposición FA esta neurografía en DTI nos muestra una mala calidad del mapeo paramétrico y aquí marcada con la flechita el neuroma radial que nos muestra una intensidad de 0.74 en cuanto a las evaluaciones posquirúrgicas de los nervios periféricos suele ser también de gran ayuda en este caso nos muestra una imagen de una neurografía en DTI para la evaluación de una hipostesia posquirúrgica el cuarto y quinto dedo el cual nos muestra en una imagen en T1 ATC áreas de engrosamiento de tipo fusiforme mientras que en el axial estil la imagen es sugerente de la presencia de un neuroma en continuidad en este caso la imagen de una neurografía en DTI ecoplanar single shot para la evaluación adicional de una neurografía del nervio cubital y descartar justamente la presencia de neuromas con una mala identificación de las estructuras del codo incluido tanto mucos y articulación y el neuroma propiamente dicho mientras que en una secuencia DTI TSE single shot nos muestra áreas de menor distorsión de la imagen y una mejor resolución en la adquisición de DTI ecoplanar single shot con lo que permite una correcta identificación de la presencia del neuroma en esta reconstrucción en DTI ecoplanar single shot nos muestra áreas de una mala representación de las fibras del nervio cubital y el neuroma por suturas mientras que en la neurografía DTI single shot TSE nos muestra las áreas de mejora en cuanto a la presencia del engrosamiento fusiforme del nervio cubital y es justamente lo que nos demuestra la presencia del neuroma en conclusión los nuevos enfoques acerca del uso del DTI basado en imágenes ecoplanares single shot pueden considerarse una alternativa potencial a las secuencias de adquisiciones comunes basadas en imágenes ecoplanares single shot para facilitar la inclusión en la neurografía en DTI y en los protocolos de neurografía por resonancia magnética como las neuropatías por compresión o los atrapamientos en los casos de traumatismo o incluso en los seguimientos evolutivos de los procesos quirúrgicos como así también se van a necesitar mucha más experiencia a la hora de determinar los parámetros verdaderos y fijar cuáles podrán ser los estándares en el papel de este tipo de secuencias para ayudar no solamente del radiólogo sino también poder hacer el seguimiento correcto de los actos quirúrgicos que han sufrido este tipo de lesiones leal de los son y que han sufrido